Es que la mejor inversión que puedes hacer en Cuba es irte del país. No podemos hacer una MIPIME porque es imposible, trabajaríamos solamente para el Estado, no podemos. El trabajo por cuenta propia estaba satanizado. Y yo decía, no, mi papá es cuenta propia. Y era como que, oh, tu papá es cuenta propia, y el mío es licenciado, y el mío es ingeniero. El llamado periodo especial que, bueno, no hemos salido. Mira, el 3 de la tarde y se fue la electricidad. O sea que de 6 a 11 es que vamos a tener corriente, o sea que puede venir a las 9 y media de la mañana. Para poder terminar el peinado, porque a las 11 ya no las vuelven a ayudar. Para nadie es un secreto que la situación en Cuba está difícil. Por eso hemos visto en los últimos tiempos un éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos o hacia otros países. Pero está la otra cara de la moneda, las personas que se quedan por diferentes motivos. Porque no tienen el dinero para irse, o quizás porque no quieren dejar atrás su familia. Entonces deciden emprender en la isla, abrir su propio negocio. Así que hoy me estaré haciendo una transformación precisamente en un negocio privado. Les estaré enseñando cuán difícil es emprender en Cuba. Sí, se puede tener un negocio particular. Las ventajas, las desventajas. Claro, en la medida que ellos me lo permitan. Así que, vamos allá. Ah, pero para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es mi canal Tarequeando con Nauris. Así que los que no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita y vamos a seguir, que esto no se acaba ahora, es que empiece. Bueno, llegué al salón y adivinen qué. Para variar no hay corriente. Y como ustedes sabrán, una peluquería trabaja con qué? Con electricidad, ¿sí no? Pero nada, nadita de luz. Se la llevaron a las 8, como nos la están llevando 5 horas y 5 horas no, pues debe regresar a la 1. A mí me están haciendo una prueba de mechón porque me voy a hacer un cambio y ya es una sorpresa. Llegó la corriente, caballero, ahora sí me arreglo el pelo. A ver, habla, háblame tú, que yo no sé hablar. Yo no sé hablar, aquí la, aquí la hertita. No, yo no soy el. Caballero, me están huyendo. Ahorita no me arreglan el pelo. Cuando hay apagón, ¿cómo hacen? Nada, pasar trabajo y hablar bobería. Y muchos clientes me imagino que se vayan. Sí, claro, por supuesto. Muchos se van, otros esperan. A veces trabajamos así sin corriente porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin corriente, pero otras no. Pero bueno, dejan de hacer el dinero, me imagino. Sí, claro, por supuesto, bastante. Del 1 al 10, ¿cuán difícil es hacer un negocio particular? 10 es lo más malo, ¿no? 10 es lo más malo. Lo peor. 10, porque imagínate, nosotros para comprar los productos de peluquería todo tiene que ser en la calle. A las personas que viajan y nos traen y nos ponen el precio que a ellos les convenga. O en la tienda, cuando sacan por MLC. Y entonces todo lo que nosotros usamos son productos originales. Y entonces con el tema de los apagones, hay días que trabajamos media jornada. Pero ahora subieron todos los impuestos. Es algo ilógico, nosotros estamos todavía... O sea, que no solo sube el pago de la electricidad, sino los impuestos... Los impuestos también, todo, todo, todo subió. Patentes, todo. Todo. Miren, ella me dijo algo. Vamos haciendo magia casi. Magia, así mismo. Si ustedes ahora quieren hacer un negocio de... De lo que sea, digamos esta misma peluquería. En cualquier país, como ella decía, pues usted va a una tienda, compra las pinturas, compra las decoloraciones, los tintes. Pero aquí en Cuba no hay una tienda mayorista. No hay ni una tienda minorista. Ustedes saben que las tiendas son MLC. Y que no venden en realidad estos productos. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Como dice ella, comprarlos en el mercado negro a precios altos. Que el particular tenga precios altos viene precisamente de esto. Que tiene que comprar sus productos a precios muy altos. Entonces, seguimos con el trabalenguas. ¿Cómo tiene que cobrar su trabajo? Bueno, pues alto. Porque todo lo compra, pues carísimo. Sí, pero no te he hecho esta pregunta. Miren. Miren. Caballero, la vamos a coger. Sí o sí, ahorita la vamos a coger. Cuando me está arreglando, ella no puede ir. Ella va a tener que responder. Del 1 al 10. ¿Cuándo es difícil es tener un negocio en particular? Hoy, 2022. Claro, prácticamente. Vaya un 9. ¿Por qué? Un 9 porque sí, porque por lo menos ese 1% es de un esfuerzo de nosotros mismos. Ganas de hacer. El problema es que nunca hay corriente. Y hay que irse y hay que volver y hay que estar feo porque no hay corriente. ¿Cuántos años usted lleva de cliente aquí? Bueno, yo desde que esto se fundó. Me parece que fue en el 13, ¿no? ¿Y no se va de aquí? ¿Más nunca se va? No, no me he ido. No, el día que me vaya es porque ya, ya, ya me voy de ahí. Aquí se hacen más. Hay que inventar, no le venden productos, no le venden nada. Hay que elijar los productos. Es muy difícil hacer un color bonito de pelo. Y lo logran porque tienen amor. Mary, ¿por qué ustedes no se vuelven mi pibe? No, no, no. Porque tenemos que pagar más. Estamos hablando que mensualmente tenemos que pagar 6.000 libros. Tendrían que pagar si fueran mi pibe, ¿no? No, estamos pagando ahora. Si fuéramos mi pibe, imposible, no podemos. Pasamos mucho trabajo para mantener el negocio. Entonces, los altos impuestos ya con tres trabajadoras que tenemos, no podemos hacer una mi pibe porque es imposible. Trabajaríamos solamente para el Estado. No podemos. Los impuestos subirían mucho y además que como mis pymes los auditan incluso y tienen que como que hacer un inventario y todo eso. Exactamente. Y en Cuba hoy es imposible. Muy imposible. Porque saben que no hay una tienda, no hay un contrato que tú puedes decir. No hay unos almacenes, una tienda mayorista que te surta de todo lo que nos necesitamos aquí. Ella como dueña paga 6.000, pero nosotros como trabajadores, Ustedes tienen que pagar la seguridad social 400 a la ONAP. Que eso es la seguridad social de ustedes que no tiene nada que ver con lo de nosotros. Con nosotras tienen que pagar 188 pesos y más lo nosotros lo hacemos. Porque antes eso era opcional, ¿no? La seguridad de los trabajadores tienen que pagar opcional. Estamos trabajando con muchos problemas. Encima de eso los impuestos suben. Y hay que hacerlo. Y hay que pagarlo. Sí o sí. Y es que mis tarequeadores, las MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas, surgen en Cuba apenas el 29 de septiembre de 2021. No llevamos un año de que en el país los emprendedores puedan volverse empresas. Puedan tener, decir, a ver, yo tengo mi propia compañía particular privada. Y la realidad es que muchas personas, muchos emprendedores que se han vuelto MIPIMES, que se han vuelto empresas, pues han tenido que darle atrás a esto porque los impuestos están bien altos. Entonces sí, yo creo que es algo que se debería revisar porque, bueno, en el mundo normalmente las micros, pequeñas y medianas empresas es lo que sustenta un país. Y de precisamente de eso, de pagar los impuestos, pero si están muy altos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y mientras yo aquí parezco un pollo. ¡Horre! Ahí, miren, con el papelito palón. Para ver tengo que hacer así, para huir tengo que hacer esto. Tengo una piedra en la cabeza. Esto es una curiosidad que hay aquí en la barra. Los papeles, los rubíes, 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 los rubíes. Y es que en Cuba, en años anteriores, el trabajo por cuenta propia estaba satanizado. Lo socialmente bien visto era que usted fuera ingeniero o que usted fuera licenciado. Por ejemplo, yo en la primaria, cada vez que preguntaban el nivel escolar de mis padres, pues yo decía, mi papá es cuenta propia, porque mi papá lo que vendía era maní, cucuruchos de maní. Y yo decía, no, mi papá es cuenta propia. Y era como que, oh, tu papá es cuenta propia, y el mío es licenciado, y el mío es ingeniero. Cuando hoy, los tiempos han demostrado que el trabajo por cuenta propia, que el trabajo privado es lo que de verdad levanta la economía de un país. Así que hoy, en esta sociedad cubana de hoy, está demostrado que los negocios privados se mantienen a flote y funcionando, pues, con bastante esfuerzo, pero también con bastante calidad. Si comparamos un trabajo estatal, por ejemplo, una peluquería estatal, con un trabajo en una peluquería particular como esta, bueno, pues la calidad difiere cantidad. Es verdad que va a ser más caro, pero bueno, ya estaremos hablando de esas cuestiones. Cuando les diga cuánto me va a costar el por qué el negocio particular es más caro, pero bueno, ustedes también se habrán dado cuenta. Así que vamos a seguir. Miren, en las 3 y media de la tarde, y ahora es que voy a almorzar, porque fíjense, sí está la escasez de alimentos aquí en las Tunas, que estuvimos llamando a lugares que hacen domicilio, lugares por aquí cerca de la peluquería, y nada, nadie tenía pan. La harina está súper perdida aquí en el país, si no has visto un video que tengo ya sobre el pan, bueno, pues ve a verlo. Lo único que pudimos comprar fue estas hamburguesas que me costaron 100 pesos, miren, yo no soy fan de la hamburguesa, y sin embargo la encuentro riquísima, paré para enseñarles, y ya les digo, yo no como hamburguesa casi nunca. Pero qué hambre. Ahora me la voy a comer completica. Miren, 3 de la tarde, y se fue la electricidad. Yo estoy todavía aquí, por supuesto, yo no les voy a enseñar cómo estoy, porque quiero dejárselos para el final, pero ya llevo aquí desde las 10 de la mañana, 3 de la tarde, en 5 horas, es que regresa la electricidad. Yo digo que el DIC de los cubanos ahora es esto, porque contamos, si se fue a las 3, ahora viene a las 4, 5, 6, 7, 8, 8 de la noche. Y nos la ponen a las 8 de la noche, y de 8 a 1 de la mañana, ¿verdad? A la 1 te la quitan y te la vuelven a poner a las 6 de la mañana, o sea que de 6 a 11 es que vamos a tener corriente, o sea que pueden venir a las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana. Para poder determinar el peinado, porque a las 11 ya no la vuelven a llevar. Oh my God. Y así sucesivamente. El conteo, el conteo. Caballero, 5 de la tarde, miren, me voy con el pelo mojado. Y bueno, mañana regreso a plancharme y a terminarme esta belleza, que mañana sí vamos a darle la terminación. Bueno, chao, suerte, muchas gracias. Nos vemos mañana. Esperamos mañana como dejo dentro de abajo. Por favor, te esperamos mañana para terminar dentro de abajo. Nos vemos. Así es. Ahora golpea los mojados ya. Viste, arequeadoras, 9 y 30 de la mañana, y ya voy a terminarme esto de aquí, que por supuesto que no les voy a enseñar hasta que esté, por eso... Bueno, aunque yo siempre traigo este sombrero, pero bueno, ahora no les voy a enseñar hasta que esté todo listo. Ayer les decía, les quería decir, aclarar una cosa. Yo les decía que en Cuba antes, el trabajo por cuenta propia estaba satanizado. ¿Pero por qué? Porque se alentaba a que todas las personas fueran universitarias. Y a ver, que los otros oficios también son importantes. No se alentaba a que eran otros oficios tan importantes como ser zapatero. Ay, estoy cansada de caminar. Como ser plomero. Los otros oficios que en el mundo entero existen buenos, pues se alentaba más a ser universitario. Y no a estos otros oficios. Y por supuesto que estos oficios son trabajo por cuenta propia. Por lo tanto, el trabajo por cuenta propia tuvo una apertura en los 90 cuando, el llamado periodo especial, que bueno, no hemos salido de ese periodo especial. Y eran tiempos donde en tus centros de trabajo no te llamaban por tu nombre, sino que te decían licenciada, licenciado, ingeniero, ingeniero, venga acá. Te llamaban por tu profesión. Y les contaba la historia de que mi papá, manicero, trabajador por cuenta propia. Así que estoy muy orgullosa de que mis padres me hayan enseñado desde pequeña la importancia y lo bueno que es el trabajo privado. El trabajo por cuenta propia. Tener tu propio negocio. Tener tu propio negocio. Te encuentro. Hola. Hola. Aquí para terminarme el look. Ah, es que no me pasa el cielo. No, hasta que no me pasa el cielo. Ahora sí vamos llegando, pero miren las tremendas colas que hay para todo. Y yo como siempre, ustedes saben, con mi tarquera de toda la vida, llegamos. Ah, ¿eres por acá? Sí, sí, porque estábamos en construcción. Gracias. ¡Berry! ¡Llegué! Ah, te dieron que entrar por aquí. Sí, por ahí. ¡Berry, llegué! Me estuvo costando el arreglo, mis tarequeadores, 8.500 pesos. A día de cambio de hoy serían 60 dólares. Y es que el dólar está a 140 pesos cubanos, hasta 150. Antes estábamos haciendo la conversión del dólar por 110 o 100 pesos cubanos. Pero ya hoy ha subido hasta 50 pesos. O sea, saquen cuenta ustedes cómo está nuestra economía cuando en menos de un mes el dólar ha subido casi el dólar. Quiere decir que para un cubano hacerse este arreglo tiene que ahorrar casi 3 meses. Porque el salario promedio de un cubano es de 4.000 pesos. O sea, 28 dólares. Y tendría que ahorrar estos 3 meses sin comer, sin vestir, sin calzar, sin salir, sin hacer nada, sin vivir para poderse hacer este arreglo. De hecho, yo para hacerme este arreglo tuve que ahorrar meses. Ustedes me decían Nauris, ¿cuándo vas a ser rubia de nuevo? Y yo no les decía nada pero yo estaba ahorrando. Y también gracias a las donaciones que ustedes me hacen por Paypal. Muchas gracias. Y mírenme. Yo ando... Ave María, miren esto. Miren. Yo ando... Aunque ustedes me ven aquí sin el suéter pero lo traigo todo suéter, el sombrero, lo de aquí. Así que no se creen que yo estoy desprotegida para el sol. ¿Salió caro? Sí, carísimo. Pero es que el negocio particular siempre va a tener que cobrar más que el gobierno. Ya ustedes vieron que el dueño de negocio particular no tiene un lugar donde pueda comprar al por mayor los productos. Tiene que comprárselo a otros cubanos que vienen de otros países. Pero que esos cubanos que traen los productos pasan por la aduana, la aduana de Cuba que tiene leyes bien estrictas. Esta aduana te controla todo, las cantidades de todo, hasta de las gafas que trae. Por eso, yo les aconsejo a las personas que estén pensando en venir a Cuba recientemente que se lean las leyes de la aduana de Cuba que son diferentes a las de cualquier país. Por cierto, estamos en la plaza cultural de aquí, de la provincia de Las Tunas, con el famoso museo que ya les he enseñado otras veces. El dueño de negocios privados tiene que enfrentarse a precios altos, escasez, apagones, inflación. Porque les pongo un ejemplo, este mismo arreglo yo me lo hice hace un año y me estuvo costando la mitad, 4.500 pesos. Miren ustedes, la inflación es grande y el peso cubano se devalúa frente a la subida del dólar. Por eso, es que muchos dueños de negocios hoy en Cuba optan por vender sus negocios e irse a otro país a emprender, a invertir. Porque una frase que se escucha mucho hoy en día entre los cubanos es que la mejor inversión que puedes hacer en Cuba es irte del país. De mi experiencia en el Salón Venus que es en el que estuve, en el que me estuve arreglando pues la mejor. Muy buenas las muchachitas gracias que me aguantaron estos dos días ahí filmándolo todo molestando ahí con las cámaras donde quiera. Me gustaron que los productos eran originales y bueno, como les dije la atención buenísimo, buenísimo todo. Díganme ustedes cómo es la situación esta en sus países. Si es fácil tener un negocio privado, un negocio particular, un negocio propio, si es muy difícil. Bueno, ya saben los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, denme ese like, compartan para que este contenido llegue a más personas y siga creciendo la familia que estoy muy contenta porque estamos creciendo mis amores. Gracias, gracias. Eso gracias a ustedes. Coméntenme y ya saben, si quieren hacerse miembro pues tenemos membresía en el canal, tenemos varias cositas buenas por ahí, por la membresía. Estamos dando adelantos de lo que va a pasar en los próximos videos. Así que muchas gracias, los amo, chao, hasta otro video.